La República Argentina va a iniciar acciones, lo hará desde la Comisión Nacional de Valores ante la SEC en Estados Unidos, precisamente para una investigación desde el punto de vista de maniobras de carácter fraudulentos con los seguros contra default, también porque hemos nosotros observado claramente que se podría configurar mecanismos desde el punto de vista de uso de información privilegiada y el juego a tres bandas, esto es tener bonos reestructurados, tener credit default swaps y tener también al mismo tiempo una sentencia de carácter judicial, máximo teniendo en cuenta que el juez delegó en los fondos buitres la posibilidad de conceder un stay, y eso implica la perspectiva de manipular la cotización de valores. El Estado Nacional propiciará, en virtud de que no es apelable la decisión del juez, pero sí notificará formalmente su disconformidad con la actuación del mediador Daniel Pollack, como así también la continuidad en el ejercicio de su cargo, por manifiesta parcialidad y porque en definitiva no promueve ningún tipo de medidas que coadyuven a un mecanismo de mediación razonable y equitativa y parcial, muy por el contrario, con el último comunicado del día 30 de julio, manifiesta su clara parcialidad y su comportamiento como vocero de los fondos buitres. En consecuencia nosotros consideramos que ha sido incompetente para el desempeño de su cargo, que ha sido manifiestamente parcial y que en definitiva no cumple el rol que debe cumplir un mediador en esta instancia. Y a su vez también nosotros consideramos que cada uno de los organismos competentes o de los agentes competentes en el marco del prospecto, que es un contrato entre partes, será pasible de las acciones correspondientes desde el punto de vista judicial por parte de la República Argentina. Llámese agente fiduciario o también las distintas instancias en las cuales el Estado Nacional va a actuar.